Dos hombres asaltan una joyería en Nueva York y escapan con un botín de medio millón de dólares. Dos hombres siguen en libertad después de robar una joyería en el Diamond District en Nueva York y escapar, con 500 mil dólares en joyas y 6 mil dólares en efectivo. Los ladrones dijeron que tenían dos cartas para entregar, por lo que los empleados del lugar los dejaron entrar. Un sospechoso entró en la tienda mientras que el otro se quedó en el pasillo para cuidarle las espaldas a su cómplice. Una vez adentro, el ladrón sacó un arma de fuego, amenazó a los cuatro empleados y les ordenó vaciar la caja fuerte. El pistolero puso el efectivo y las joyas en una bolsa de color negro con la letra K. En ese momento, el dueño de la tienda entró al lugar y el ladrón lo golpeó con la culata de su arma y salió corriendo de la tienda. La policía cree que los dos hicieron su camino por las escaleras del edificio y escaparon entre la multitud. La policía bloqueó toda la zona y los edificios fueron evacuados. Las autoridades han publicado imágenes de vigilancia a los dos sospechosos.